Ella me dejó por celoso Que la celaba mucho, decía Mientras hay hombres que celan toda la semana Les aseguro que yo solo celo un día Celo un día Ella dice que no, pero celo un día Ella y yo sabemos que yo celo un día Y así lo dije, yo celo un día Celo un día Ella dice que no, pero celo un día Ella sabe que sí, que yo celo un día Hasta tengo botitos de que yo celo un día Celo un día Lunes o martes Celo un día Los miércoles Celo un día Los cabalos ¡Salud! Levántate no sea choclón Que ya empezó el reventón Levántate no sea choclón Despiértate con vacilón Si, 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 si Si no quieres parar de reír Entra en acción Y sintoniza el reventón Vaciladera, pregone Y mucha locura Para quitarte todo ese barranco amargura Levántate no sea choclón Que ya empezó el reventón ¿Qué es así? No sé